Me ponía a tu casa acá con el fierro en la cintura ¡Ole, ole, ole! No llegaba Nací así No pides a la donada que ya no tiene cura No voy a morir Alemán no ha llegado porque no me cae una No voy a morir 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 Me ponía a tu casa acá con el fierro en la cintura ¡Ole, ole, ole! No llegaba No voy a morir Nací así No pides a la donada que ya no tiene cura No voy a morir No voy a morir Alemán no ha llegado porque no me cae una No voy a morir 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 No voy a morir